No, no, no. Te lo recomiendo a toda la gente en San Ignacio. Ah. Vos viste que está el Club de Río. Sí. Seguís ese camino y te vas a Osununu. Un lugar, una vista, realmente es un lugar fabuloso. Osununu es para aquel que no lo conoce, un lugar que tiene que ir a conocerlo, especialmente si está acá en Posadas, está súper cerca. Y hay acceso para el público, qué es lo que tiene, qué te muestra. Ahí estamos poniendo imágenes, sobre todo la vista, la biodiversidad que se puede ver. Uy, qué bonito. Es preciosa, es preciosa la Reserva Osununu. Pero en ese lugar hubo un incendio y esta mentita campera casi desaparece. Muchos dicen, ah, pero es la menta silvestre. Claro, es la pregunta esa que se puede acceder a cualquiera. Por suerte, existen especialistas que están trabajando desde hace mucho tiempo en justamente la Reserva Osununu. Y uno de ellos es licenciado en Biodiversidad de la Universidad Litoral. Está finalizando una maestría en manejo de vida silvestre en la Universidad de Córdoba. Está a cargo del programa de selva y pastizal de Tema Iquén en la zona de Osununu. Estamos hablando de Jerónimo Torresín, que está en línea. Jerónimo, somos Silvia y Laureano. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Laureano. Buenas tardes, Silvia. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Está mal decir que es la mentita silvestre? Bueno, es una manera de decirle acá, acá en Misiones le decimos mentita, mentita campera, es una especie extremadamente rara, que habita sola en esa zona de San Ignacio, es un endemismo. O sea, es una especie endémica, significa que es el único lugar del mundo donde habita. No está ni en otro lugar de Misiones, salvo ese pedacito de San Ignacio, y no está en otro lugar del mundo. Así que es una mentita muy especial, no es cualquier mentita. ¿Está al borden de la extinción? Sí, la verdad es que el ambiente donde habita es muy particular. Esa zona de San Ignacio se caracteriza como para que se ubiquen cuando uno ingresa para la zona del Teyucuaré, los suelos de ahí son como arena. Esto se llama arenisca, ya no es un suelo de tierra colorada, sino es como un sustrato arenoso y piedra. Y en ese lugar solamente crecen los últimos individuos. La población estimada hasta hace unos meses era de dos individuos, o sea, quedaban los únicos dos ejemplares en la vida silvestre, o sea, en el ambiente natural. Que si morían esos dos ejemplares, la especie se extinguía de su ambiente natural. Así de crítico, es su estado. Sí, estamos los dos. Claro, y cuando uno habla de silvestre, uno cree que justamente al ser silvestre crece con facilidad. Es decir, hay plantas que pueden extinguir, las plantas se pueden extinguir también. Totalmente, y es algo que, como bien decís Silvia, no está en el imaginario de muchas personas. Porque siempre estamos acostumbrados a ver que la fauna, que los animales, que una especie animal, y sobre todo si es simpática o que nos causa empatía, como puede ser, no sé, un mono, una especie de mono, un yaguareté. Porque a eso estamos acostumbrados, uno sopanda, pero no a que una planta y tan nuestra y tan única en todos lados se nos basa. Y bueno, esa es la situación. ¿El principal problema es el ser humano o se enfrenta a otros problemas dentro de la misma naturaleza? Bien, sí, es importante y es difícil de separar por ahí las actividades nuestras sobre las especies, porque hoy por hoy las amenazas que tiene esta especie y otras tantas que viven en ese lugar radican en el cambio climático. Esto hace distintos regímenes de lluvias, distintas temperaturas, entonces se provocan también o se generan o se favorecen más incendios que hay, como casi todos lados, la mayoría son intencionales, los incendios que se dan. Esa es una de las grandes amenazas, pero también hay otras como actividades deportivas no controladas o en lugares por ahí que no se planifican, porque si yo en el medio de un lugar donde hay tantas especies en peligro de extinción hago una actividad que puede ser compatible con la naturaleza, como puede ser una maratón para correr, una bicicleteada o cosas así que pueden ser completamente compatibles con la conservación de la naturaleza, pero no las planifico por qué lugares pasar, termino haciendo desaparecer una especie que está amenazada. ¿Cómo es el proceso de poder sostener estos dos pocos ejemplares que quedan? ¿Es posible reproducirlos a través de investigaciones? ¿Cómo se está desarrollando esto? Sí, hoy por hoy consideramos que es la única manera, porque con dos ejemplares en la naturaleza hubiera desaparecido ya, y la manera básicamente es reproducirla, es tratar de obtener nuevos ejemplares, principalmente en vivero, que es lo que estamos haciendo, pero también se ha desarrollado algunas, lo que se llama in vitro, en laboratorio, ¿no? Generar nuevos ejemplares a partir de los ejemplares que teníamos vivos. Entonces ahí aparecieron un montón de otras instituciones, de organizaciones, además de Fundación Temayquén, que se sumaron a aportar sus conocimientos, sus investigaciones y su potencial, como el IMIBIO, el Ministerio de Ecología, de Misiones, el INTA, la Facultad de Ciencias Forestales, de la UNAM, todos aportando a tratar, me olvidaba lo que es el Club del Río y la Reserva Privada Tenondé, todos aportando a que estas especies no se extingan, esta y otras más que están también amenazadas. Entonces se generan nuevos individuos en vivero, y con esos individuos hace unos meses empezamos a tratar de repoblar, es decir, plantar nuevas mentitas en su ambiente natural para que aumente un poco la población y no se extinga. ¿Y cómo le fue? Y venimos bien, la verdad es que venimos bien porque hicimos una primera experiencia, en estos años hemos aprendido, cuesta mucho, las semillas son muy pequeñas, cuesta mucho el crecimiento, es muy lento, pero bueno, hemos generado nuevas plantines e hicimos una prueba con 50 individuos, plantamos 50, algunas murieron y no resistieron, pero, y algunas tuvimos algunos problemas de incendios, hace un par de meses atrás, pero hoy de esas 50 nuevas, diré que unas 43 más o menos están vivas, y lo buenísimo es que están floreciendo, quiere decir que tenemos esperanzas de que después de esas flores vengan los frutos, las semillas, y eso favorecería mucho a la especie. Me quedé pensando muchísimo en el tema del contexto que diste, Jerónimo, al inicio, de por qué Osonunú es el único lugar, ¿no hay otro que sea compatible como para probar? En realidad es toda la zona, no es Osonunú como reserva, sino, por eso decía, está la reserva de Fundación Hábitat y Desarrollo, que se llama Reserva Tenondé, la Reserva del Club del Río, hay un predio de Gendarmería Nacional, que es donde empezamos también a hacer estos ensayos, pero esa zona es tan particular y los suelos tan característicos mezclados con piedra, que es el único área de distribución conocida en el mundo donde está, es un ambiente que no tiene que ver con el resto de la geografía y de los suelos de emisiones, es un ambiente más parecido a lo que es el cerrado que conocemos como en Brasil y alguito que hay en Paraguay, pero no se parece a otro lugar de nuestra provincia ni de nuestro país, entonces no hay esa especie en otro lado, o sea, no hay. Aves y animales, o sea, fauna y aves de la zona, ¿no son un riesgo para esa mentita? Es una interesante pregunta y son discusiones que a veces tenemos porque uno no debería preocuparse por esas cosas siempre y cuando la fauna y la flora que hace alrededor sea nativa, sea nuestra y sea el lugar porque las interacciones que hay, es parte de las redes tróficas, debería, o sea, si algún animal de la zona se come una mentita, debería ser un proceso natural y no estaría mal, es parte de eso, ¿no? Para algo está la mentita también ahí. Pero sí hay algunas especies exóticas invasoras, sobre todo pastos, gramíneas africanas que las traen, que vienen a nuestro país generalmente porque son buenas pasturas para el ganado y esas especies sí están invadiendo esos pastizales y los están cambiando porque hay gramíneas que son muy invasivas y empiezan a crecer y como la mentita alcanza una altura máxima de 50 centímetros, pongámosle, y algunas pasturas, estas un poco más, terminan tapándolas y las terminan asfixiando. Entonces, las especies exóticas invasoras, como por ahí se suele escucharnos el ciervo axis, que es una problemática actual. Venimos de una discusión vieja con esa, claro. Claro, esas especies sí no deberían o no deberíamos permitir que extingan a la mentita, ¿no? Y deberíamos hacer algo. Si son naturales, bueno, deberíamos mirarlo de otra manera y decir, si hay una hormiga o un ave o un tapetí, un conejito que venga nativo y lo coma, bueno, es parte de lo que tendríamos que aceptar. ¿Hay otras plantas en peligro de extinción? Sí, hay muchas, pero básicamente en esa zona de misiones, en ese pedacito del Teyucuaré, hay nueve que son endémicas, o sea, nueve plantas que solamente están en la zona del Teyucuaré y no en otro lugar del mundo. Y así como está la mentita, que quedan dos, por ejemplo, hay otra que quedan 15. ¿Cuál es Jerónimo? Esa es una planta, no tiene un nombre común, ese es el problema, a veces estas plantas tienen un nombre científico, que es un nombre un poco más rebuscado, que se le conoce para la ciencia, que se llama Ocipetalum teyucuarense. Entonces esa planta quedan 15, esa también la tenemos en vivero y también empezamos a restaurar, nosotros estamos probando con todas estas endémicas porque todas están muy amenazadas y bueno, vamos tratando de restaurar esos ambientes. Hay una palmera enana que es endémica, que debe haber unos 90, 95 ejemplares y nada más. Así que varias se encuentran amenazadas. Qué problemas somos para nuestra naturaleza, qué problemas somos. Jerónimo, gracias. Se nota lo apasionado que es Jerónimo con todo lo que hace. Sí, sí. Y la verdad que nos lo transmitiste y sobre todo la información tan clara que vos hasta te podés sentir ahí recorriendo la zona. Sintiendo el aroma de la mentita. De los o no, no. Un abrazo grande Jerónimo. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien, adiós. Jerónimo Torresín es el coordinador del programa de Selva y Pastizal de Temaiquén. El especialista que trabaja y nos contó hoy por qué es un problema. Y vos dirás, ah, la mentita, campera. Hermanos, es el único lugar donde crece. Y quedan dos, porque después nos encargamos de destruir todo. Cuidándolas como un tesoro, estas dos plantas. Claro, claro. Y fíjate la biodiversidad que tiene Misiones, que también, por ejemplo, se habla de una palmera, se habla de un ejemplar que es específico con un nombre científico, del cual solo quedan 15 plantas. Todo eso es patrimonio de Misiones, que lo estamos destruyendo lamentablemente. Última pausa.